El tesoro más grande que yo tengo es la infancia yo creo que los recuerdos infantiles la renovación de ese asombro del niño ante el universo ante los demás, ante el mundo eso es lo que a mi me sirve como tesoro yo recuerdo cosas de mi infancia y eso me alimenta por decirlo así, me fortalece me hace capaz de hacer cosas que no haría es un viernes en Mérida en esta ciudad en este día y a esta hora poco a poco se van aglomerando alrededor de una mesa gente venida de distintos puntos para escuchar respuestas y compartir verdades en un seminario con un sabio barbado que ha engendrado el suelo venezolano Camilo y la mujer que se lo trajo a usted al lado por los cabellos ¿dónde están? por ahora quise hacerle algunas preguntas al maestro José Manuel Griseño Guerrero a mi me parece como absurdo la forma tengo que criticar la educación en Venezuela y quizá en todo el mundo en cada semestre el profesor le manda a los estudiantes a leer tres o cuatro libros cada profesor manda eso o los manda a que lean unas cosas que llaman guías que ellos elaboran y eso es muchísimo material y después los examinan sobre eso y es imposible que los estudiantes lean de verdad esos libros y entonces se copian de internet o se copian de un prólogo que venga y es que no hay otro remedio entonces a mi me pareció que no debería hacer eso y yo decidí entonces leer con los estudiantes entonces yo siempre desde hace mucho tiempo desde hace más de 30 años en vez de dar clase leo y de pasada hablo sobre lo que se lee y escucho y me parece mejor ese método y veo continuamente que sigue pasando eso mismo y yo no sé cómo cambiarlo quizá en esta entrevista diciendo esto quizá algún colega me escuche y tal vez me haga caso que hay que sincerarse los estudiantes no pueden leer 15 libros en un semestre además libros que en realidad no le importan mucho y que después lo van a... entonces tienen que hacer trampa entonces se hace falsa la relación por esos alumnos se hace falsa es mentirosa y se termina en que se copian y dicen cosas y van repitiendo y no llegan a entender también decidí leer con los estudiantes solamente libros que a mi me gustaran para yo poder contagiarlos con el gusto que yo sentía por los libros y no leer libros que a mi mismo me fastidiaba leer entonces de esa manera puedo quizá como así como se contagian las virosis contagiar el interés que yo tengo en unos autores en su estilo en sus ideas por eso me gustó mucho lo que dice Platón que la relación del maestro con el alumno es que el maestro tiene un fuego en el corazón y cuando él está hablando salen chispas y tal vez una chispa incendia el corazón del discípulo y entonces él también comienza a interesarse pero los estudios así a secas forzados para presentar examen yo descubrí que eso no ayuda a nadie intento siempre una relación como amistosa casi amorosa que no sea algo así seco como maquinal como entre robots sino que es una relación entre gente casi nunca hablo yo solo yo casi obligo a la gente a que intervenga entonces como intervienen se hace la relación más fluida y puedo sentir lo que ellos piensan y las inquietudes que tienen de tipo intelectual o de cualquier otro tipo y yo procuro responder y me gusta más esa relación así compartida que es solamente unilateral como cuando escribo pero aún cuando escribo y cada vez más procuro que lo que yo escriba pueda ser leído como si una persona estuviera hablando conmigo y me gusta mucho contar experiencias personales que de alguna manera esas experiencias hacen que ellos no se sientan avergonzados de sus propias experiencias porque la gente vive como como escondiéndose ¿no? y trato de incitarlos como tú has visto a que piensen audazmente aunque se equivoquen y primero y segundo que digan su pensamiento y hablen con los amigos y se expongan siempre hay un riesgo por ejemplo al ridículo y yo les digo que se expongan al ridículo pero que digan que lo peor que puede pasar es que queden mal y Gracias por ver el video.